Comes y luego tenés hambre. Bebes y luego tenés sed. Evidentemente las cosas no duran lo que estimamos. Ah, y eso también pasa en nuestras búsquedas, en nuestra vida. ¿Habrá algo que perdure? En tiempos de amores volátiles, el Señor se presenta como pan de vida. Él es el amor que se entrega. Amor firme, duradero, pleno, incondicional. El amor que sacia nuestra hambre y nuestra sed. Únicamente Dios es quien puede realizarnos plenamente. Todo lo demás es como ese dicho, pan para hoy y hambre para mañana. No, no es el pancito del momento. Él es el pan de vida, el pan vivo bajado del cielo. El amor eterno. Nuestras búsquedas por algo pleno, aunque sean inconscientes, tienen una respuesta. Jesús. Te invito a que en esta red social vayas compartiendo aquí debajo qué significa para vos que Jesús es pan de vida. Dale, la reflexión de hoy la hacemos entre todos. Firmes en la fe. Vamos que se puede.